Querido estilócrata, Converse es una marca de tenis icónica que ha trascendido a lo largo de los años. Ya sea con Converse baratas o más costosas, con estos tenis puedes lograr el look que siempre deseas. Inclusive el aspecto minimalista o más clásico que desees. Y por qué no, hay celebridades que en su estilo más elegante no les falta un par de Converse All Star. En este mundo hay modelos de Chuck Taylor que se adaptan perfectamente a tu estilo. Y es que en los más de 100 años que tienen estas piezas, han evolucionado desde el clásico tenis de deportes con aros hasta las que actualmente tienes en tu closet. En la actualidad existen muchos modelos, ninguno dejando de lado su particular símbolo que los caracteriza y algunos volviendo muy populares en el mercado. Estos son algunos de los modelos de Converse más populares. El Converse Chuck Taylor All Star Son el modelo más clásico y legendario que tanto te encanta. Famoso por ser usado por el ídolo basquetbolista de la época Chuck Taylor, quien demostró su preferencia por estos modelos deportivos y que además lo adoptó como suyo añadiendole su nombre a la popular línea de calzados. El modelo original usado por Chuck Taylor es el High Tops en color blanco, pero en la actualidad se le ha otorgado el mismo renombre al color negro tras ser popularizado en la película Grease de los años 70's. Converse Courtland También está en esta lista, se fabrica con una resistente parte superior de lona, cuenta con detalles de gamusa de primera calidad, junto con una lengüeta acolchada, entre suela vulcanizada y Converse Comfort Cushioning. Son perfectos para caminar e incluso son los favoritos de algunos skaters. Los más populares son el modelo Ox y el Suede. Converse One Star Este modelo de Converse viene con estilo distinto a los anteriores de la línea All Star, contando con varios diseños, pero igual siguen siendo los más populares los One Star Ox y los Suede. Este modelo cuenta con un Comfort Cushioning mejorado a comparación del Courtland y son aún más aceptables por los skaters por su suela más gruesa y acolchada. Converse One Star Cuenta con estilos más modernos, usando una amplia gama de colores y son sin duda perfectos para usar en todo momento. Tenemos el Converse Jack Purcell Los Converse Jack Purcell fueron diseñados principalmente para su uso en badminton. El zapato proporcionaría un mejor soporte en las canchas debido a un vástago de acero incrustado en su talón. Los Converse Jack Purcell se parecen mucho a Converse Chuck Taylor All Stars, excepto que los primeros tienen un poco mejor soporte para el arco y amortiguación. Los clásicos Purcell no han cambiado en apariencia desde su apogeo en los años 50s y 60s. En la actualidad cuenta con una amplia gama de colores, pero claro, sin cambiar su estilo original. Y finalmente tenemos el Converse All Star El icónico modelo All Star es el más parecido al clásico de Chuck Taylor, aunque muchos podrían decir que son el mismo, pues no lo son. Los All Star vienen mejorados con una suela más gruesa y acolchada y con mejor soporte. A diferencia de los Chuck Taylor, sus modelos y estilos han cambiado un poco con el tiempo. All Star no deja de sorprender al mercado, ya que cuenta con una gran diversidad y con estilos que en la actualidad han dado mucho revuelo, desde el clásico modelo High Tops hasta el Choclo, con temáticas clásicas o de moda, e incluso algunos modelos son hechos con forro de piel sin perder su peculiar estilo. Sin duda, ese es el modelo favorito de la mayoría y el más popular de toda la línea Converse. De modo, amigos, Tielo Cataque, te pedimos que nos digas ¿Cuál de estos modelos es tu favorito? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Dale click a la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. Postre cítrico. Primero, vamos a necesitar una jalea hecha de mandarina, naranja y limón y agregamos una parte a nuestro plato con una brocha. Cubrimos la parte de la jalea con crocante de naranja. Necesitamos también bizcochos de pistache, los cuales vamos a poner a un lado de la jalea y el crocante. Adornamos con más crocante de naranja. Gel de maracuyá. Trozos de crocante de chocolate. Gajos de mandarina. Y una cucharada de sorbete de mandarina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!